No estén asustados, mis pequeños. Estos aposentos son nuestros ahora. Nurhan, muéstrales dónde dormirán. ¿Les encantará? Así es. Les voy a mostrar el lugar. Vamos, queridos. Sultana, ¿qué crees? ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho. Mehmet, hijo del sultán, mira. Toda la terraza es tuya. Hola, hermano Mehmet. Salúdalo, cariño. Espero que no tengas ni un buen día en esos aposentos. Sultana Tice, me alegra verla aquí. Ibrahim llegará pronto. Le tengo buenas noticias. Oí que a Tice está embarazada. ¿Estoy feliz? Yo también. Mustafa, ¿cómo estás? Bien. Mustafa, puedes visitarnos cuando lo desees para jugar con tus hermanos en la terraza. Muchas gracias. Vamos, Mustafa. ¿Me entiendes? Sí, mi sultana. Su majestad. Felicidades por el embarazo de Atice. Gracias. Está muy feliz por su embarazo, pero está muy triste porque su esposo partirá. Creo que la sultana no debería estar sola en su palacio hoy. Si no le importa, me gustaría ir con ella para cuidarla. Bien, te dejaré ir. Gracias por preocuparte. Gracias. Gracias. No, 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 no. Cállate, cállate. 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 Que te levantes. Sultana. No me importaría verte muerta. Cállate. Ya se lo ha advertido antes, señorita Firial. Pero olvidaste quién es la Sultana Maidebran. Sultana yo... Cállate. Silencio. Hurrenle ensucia y te hunde con ella. ¿Por qué le haces caso? No intentes engañarme más, te observaré todo el tiempo. ¿Crees que no me doy cuenta de todas las trampas que estás colocando? Sultana yo nunca quise ser descortés, solo estoy haciendo mi trabajo. Trabajo es obedecerme. Ya terminamos, señorita Firial. Es suficiente. Todo esto debe terminar hoy, ¿entendido? Te mataré y arrojaré tu cuerpo sin vida. A nadie le importará lo que te pase. Créeme. Como sabes, hay un asesino aquí en el harem y lo culparán a él. O podrían acusar a tu Sultana Hurren. Tu Sultana... Puedo matarte cuando yo quiera. Mis órdenes... serán seguidas al pie de la letra. O te estrangularé con mis manos. Debes seguir a Hurren como su sombra. Quiero saber cada movimiento que hace. Vigílala todo el tiempo. Escucha, con cuidado, no olvides darme ningún detalle. O tu vida se acabará pronto. Has entendido. Has entendido. Vete ahora. Veremos a quién les darás fiel. Son tan bellos juntos. ¿Están coqueteando? ¿Por qué te haces el desinteresado? Mira, ¿no ves que te desea? Respóndele algo. Vete, Leo. Debes irte y dejarme en paz. ¿Sultana? Firial. Ven. Escúchalos. Mira qué felices que son. ¿Sucede algo? Mi señor. Vine a buscar a Mustafa. No quería que lo distraiga de sus asuntos. Quiero quedarme un poco más. Mi padre me llevará a cazar. Cazaré el venado más fuerte y grande. Eso le prometí al sultán. ¿Dónde iremos a cazar? Iremos a Edirne. Es el mejor lugar para cazar. Cuéntame, ¿qué pasó? La sultana Maidebran. ¿Qué es lo que quiere ahora? Quería contártelo hace tiempo. Firial, ¿qué pasa? Me odia por estar cerca tuyo, Hurrem. ¿Hizo algo para lastimarte? No. No es eso. Tengo miedo. Mucho. No temas, Firial. Nadie puede herirte mientras vivas en este palacio. No. ¿Qué está haciendo con el sultano? No lo sé. Quizás fue a recoger al príncipe. Me marcharé. Creo que me buscan. Querido mío. Párate aquí un minuto. ¡Ah! Mira qué apuesto que eres. ¿Dónde está mi hermano? ¿Mustafá, el hijo del sultán? Ajá. Cuando Nurhan venga, te enviaré con tu hermano y jugarán juntos. Está bien. Llegas tarde. Te vas sin decir una palabra y estoy ocupada. Vino la señorita Asma. Es una noticia que escuché en el harén. Estaban hablando de ti. Parece que te quieren mucho. ¿Y qué? Eso es normal. También dicen que el sultán va a ir a cazar. ¿A cazar? ¿Acaso no lo sabías? Mustafa irá con él y lo acompañará. Dime quién más va a ir con él. Mi señor nunca llevaría solamente a Mustafa. Maidebran también irá de seguro. Es lo que las muchachas dijeron. ¿Y a dónde van a ir? A Edirne. Se irán por mucho tiempo. Al parecer, el sultán es un fanático de la casa. ¿Dijeron cuándo se marcharán? Ve y pregúntales eso. ¡Atención! ¡Su majestad, el gran sultán Suleiman! ¡Atención! ¡Su majestad, el gran sultán Suleiman! Mi señor. Estoy honrada. Nos llevará a casa realmente. Solía llevarnos y estábamos allí mucho tiempo. ¿Lo recuerdas? Solía llevarnos cuando vivíamos en el palacio de Manisa. Nunca se alejaba de nosotros. Maidebran. Mira lo que te traje. Ordené un terciopelo persa especialmente para ti. Gracias, Sultana. No debería haberlo hecho. Mi padre me llevará a casar. Mira qué bien. Y qué apuesto eres. Tu hermano está practicando ahora. Jugaremos más tarde. De acuerdo. Excelente. Iremos de cacería junto, Mustafa. Mehmet también puede ir. Él ama mucho a su hermano Mustafa. Permítales jugar y divertirse. Mehmet aún es pequeño. Yo también puedo acompañarlos. Y puedo intentar cuidar de los dos. Si cree que es apropiado, claro. No me parece apropiado. Pero después hablaremos de eso. Mi señor. Lamento interrumpirlo, pero tengo noticias importantes para usted. ¿Qué sucede, Zumbul? Espero que sean buenas noticias, mi señor. Me gusta entregar las cartas de Ibrahim Pasha yo mismo. Dicen que en el bosque hay cocodrilos y osos. ¿Qué hago si los veo? Eres fuerte y podrás con él. Además, el sultán también estará contigo. ¿Vienes con nosotros, madre? Tú casarás con tu padre mientras yo los espero en la tienda del sultán. El niño ya está listo. Empaque todas sus cosas. De acuerdo. Ya casi estoy lista. ¿Por qué estás vestida así, Nurgen? ¿Acaso no quieres que vaya a cuidar de Mehmet? Asma vendrá a cuidar de los niños. Pero debes cuidar a Selim y a Mariam. Te quedarás aquí. Señorita Hurrem, Zumbulak me dijo que el carruaje ya está listo. Y el sultán partirá muy pronto. Yo me encargo de eso. No los dejaré aquí. Ellos deben venir conmigo. Pueden morir. Oh, Allah. Entrégamelos. Los llevaré abajo. Empaca mi bufanda de lana y mi vestido verde. Empaque todo, Sultana. No se preocupe por nada. Empaque todo lo que me pidió. Bien hecho. Sultana. Estamos listas, Zumbul. Diles que lleven los baúles al carruaje. Y toma el baúl de Mustafá de su habitación. Zumbulak. Sultana, ya colocamos las cosas del príncipe en el carruaje. ¿Por qué estás aquí? Lleva estos también. Debe estar esperándonos. Pero, Sultana... No me dijeron que usted iría con ellos. ¿Qué? Juro por Allah. Esas son las órdenes del sultán. Dijo que llevaría a Mustafá, Mehmed y también llevaría... ¿Y a quién más? A Hurrem. Llevaría a la Sultana a Hurrem. ¿Qué? Logro convencerlo. Madre, ¿qué pasa? Nada. Ve ahora. ¿No vendrás con nosotros? Me quedaré aquí y te esperaré. ¿Por qué? Ve. Ve, no hagas esperar a tu padre. Me quedaré. Firial, ¿qué fue lo que te pedí? No te pedí que me cuentes todo lo que hace Sultana, nada sucedió Ella ya partió a Edirne Eso es de lo que quiero hablarte ¿Cómo pudiste ocultarme algo tan importante? Sultana, yo no estaba enterada Me dirás todo lo que sabes ahora ¿Entendiste? Dime todo O pronto estarás muerta La observo todo el tiempo, Sultana Puede matarme si le oculto algo No tengas duda alguna Márchate antes de que cambie de opinión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!